¡Buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos aquí con el Hércules chicos, vamos a empezar hoy la aventura con el Hércules, con el pez, veremos a ver si podemos lograr ese ascenso de primera RFF a segunda división y poco a poco ir construyendo un Hércules mejor como el que era de antes, como era el antaño, veremos a ver si podemos lograr que el Hércules vuelva a ser el de antes chicos, así que nada, sin más dilación, comenzamos esta aventura con el Hércules y veremos el primer capítulo a ver qué pasa chicos, ¡adelante! Bueno chicos, ya estamos aquí en el menú de la Liga Master, vamos a empezar la aventura con el Hércules, como ya hemos dicho, vamos a elegirnos por aquí, como veis he cambiado el escudo, como veis no es el mismo escudo, eso se debe a que este año es el centenario del Hércules, por eso han sacado este escudo especial, lo he añadido, así que a partir de ahora, este año veremos este escudo en el Hércules, así que nada chicos, solo era una explicación, como veis vamos a elegir aquí entrenador, vamos a poner este mismo, pero le vamos a poner que se llama como el entrenador del Hércules, que se va a llamar Sergio Mora, vamos a ponerlo por aquí, Sergio Mora, perfecto, España, y que vaya con ropa deportiva mismo, eso es lo menos importante chicos, así que nada, vamos a ver, bueno la dificultad, vamos a ponerla en leyenda, y esto sí, esto está bien, 10 minutitos, incluso no, menos, porque si no los partidos se hacen muy largos, y aquí vamos a ponerle euros chicos, así que nada, ¡vamos allá! Bueno, bueno, ya estamos aquí en la rueda de prensa, Sergio Mora, a ver qué preguntas le pueden incomodar, vamos a ver qué le preguntan, el primer día de su reinado en el Hércules, se ve con opciones de ganar la liga, ganaremos el título sin ninguna duda, o vamos a darle a que respetar al resto de equipos, porque nunca se sabe lo que puede pasar, está claro que tenemos una buena plantilla, pero esa plantilla puede verse desgastada, y hay otras plantillas, otros equipos también muy igualadas, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en estas categorías chicos, qué estilo de fútbol quiere jugar, siempre jugar limpio y con deportividad, ante todo deportividad, jugar un juego limpio, y estar fuera de las polémicas, como siempre, así que nada chicos, muy bien dicho Sergio Mora, muy bien todo, veremos a ver, primer partido, lo tenemos contra el Badajoz, en el Rico Pérez, vamos a repasar un poco antes todo, antes de empezar la temporada, los equipos, a ver si me puedo meter en la clasificación, los equipos que estamos ahí, como veis todos están sin jugar, no han jugado a nadie, los ascendidos del año pasado, de la categoría de segunda RF que disputé con el Torrellano, como son el Badajoz, el Atleti Torrellano, y el otro, no me acuerdo quién fue, y el Lorca, el Lorca tiene que estar por aquí, el Lorca no lo veo, no lo veo al Lorca, en fin, no sé lo que ha pasado, ah sí, está ahí, debajo del Lorroñez, no lo veía, no sé qué ha podido pasar, bueno chicos, antes de empezar la aventura, mirad un momento el calendario, porque quiero decir un par de cosas antes de empezar, y que no nos rayemos después, como veis por aquí, a ver si sale, aquí, Comebol, Libertadores, fase de grupos, jornada 1, se debe a que esta división está creada en un grupo de equipos sudamericanos, que no eran reales, y cree todos los equipos, por lo tanto tendría que jugar la Copa Libertadores, esos partidos los voy a saltar, y si me eliminan, me eliminan, si no sigo, vamos a hacer como que fuese una Copa del Rey, pero en sudamericano, así que eso no le vamos a dar importancia, lo vamos a centrar en la Liga, y una vez ya que hayamos acabado esta primera de Refeb, ya será todo diferente, podremos meter al Hércules o a quien suba en segunda división, y ahí sí que ya no habrá problemas, y continuaremos segunda, primera, y todo lo que me pidáis chicos, podemos ganar hasta la Champions con el Hércules, chicos, es muy difícil, pero poco a poco, mejorando el equipo, podremos, así que nada chicos, sin más dilación, vamos a comenzar esta Liga, vamos a empezar el primer partido contra el Badajoz, en el Rico Pérez, vamos allá ahora, a ver que vayan pasando los días, que como veis, están en fecha de traspasos, no tenemos dinero ahora para fichar nada, así que nada, avanzamos en el tiempo, será Raúl Ruiz traspasado, así de primeras, no me gusta nada, vamos a ver, equipo, esto hay que mirarlo primero, aquí no tengo nada, era Raúl Ruiz, Raúl Ruiz, ¿qué le pasa? Nada, no tiene... bueno, en fin, se ha rayado, a ver, como vemos aquí, tenemos un presupuesto para fichajes de 6 millones, podríamos intentar fichar algo, pero tenemos muy poco dinero en presupuesto salarial, que son 298.000, entonces, no sé qué... no sé cuánto tendremos libre, entonces, claro, a lo mejor ficho a alguno... mira, porque Jesús Fernández tiene tan poco valor de mercado, bueno, bueno, no me enrollo de momento, chicos, en fichajes, porque si no, se va a hacer muy, muy largo este vídeo, y no quiero tampoco aburriros de momento con fichajes, así que nada, chicos, cortamos y cuando empiece el partido, empezamos. Bueno, estamos aquí en el inicio de la liga, capítulo 1, veremos a ver la rueda de prensa de Sergio Mora, ¿cuáles son sus sensaciones de cara al primer partido? Empezar bien es fundamental para poder aspirar al título, siempre, eso siempre, hay que ganar el primer partido para mostrar ya una actitud ganadora del primer momento, así que nada, vamos a intentar ganar tantos partidos como sea posible para alzarnos en los tres primeros puestos para poder subir a segunda división, chicos, así que nada, como ya he dicho, vamos a empezar la temporada contra el Badajoz, chicos, como vemos ahí Sergio Mora dando las indicaciones pertinentes antes de empezar el partido, no tenemos que tener miedo al Badajoz, chicos, aunque es un rival difícil, hay que darlo todo, nuestros aficionados van a estar ahí viéndonos, así que hay que ofrecer una buena actitud y hacer un buen partido para conseguir esos primeros tres puntos. Adelante equipo, mentalidad, actitud, a por los tres puntos, vamos, como vemos, vamos a sacar este once para empezar, esperad que haga primero una cosita, una cosita antes de nada, chicos, y ahora vamos a por el partido ya. Bueno, como decía, ya estamos aquí, tenía que hacer una cosita, vamos a empezar el partido, voy a ponerme la equipación que he creado por el centenario, no es esta, pero vamos a jugar con esta equipación para inaugurar la temporada del centenario, y el Badajoz va a jugar con la negra, sí, con esta, se diferencia, así que nada, chicos, comenzamos esta temporada con el Hércules. ¡Gracias! 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 Bueno, 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 chicos, un pedazo de recibimiento que han hecho los aficionados del Hércules a su equipo, consagrados para subir a segunda división, por fin vamos allá, primer partido contra el Badajoz, chicos. Tenemos aquí una oportunidad de oro para subir a segunda división, vamos a no desaprovecharla. Empezamos, chicos, la primera RFF con el Hércules. Ojo que podemos tener el primer gol, puede pegarle a Akeche. ¡Vamos! Minuto 6 de partido, primer gol del Hércules, empezamos de lujo, empezamos. Impresionante, qué golazo de Akeche, cómo la puso ahí, cómo la puso fuera del alcance, qué buena jugada colectiva del Hércules. Borja Galán, para ahí, la puso para Akeche y Akeche, con un tipito raso a la fuera del alcance del portero. Ponemos el 1-0, chicos, ponemos el 1-0. Primer gol del Hércules en esta temporada. Cuidado con Vicoro, la puede tener Vicoro, se va por la banda. Cuidado. Pone para Borja Galán, Borja Galán retrasa para Borja Díaz. Borja Díaz la pone para Alex Martínez, muy centrado el Hércules en estos primeros compases del partido, del primer partido de la jornada inaugural, de la primera RF. Cuidado con Pedro. Pedro Sánchez la pone para Pedro Sánchez. Cuidado. Gol, 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 gol. Segundo de Akeche, qué grande, qué grande. Combinación perfecta entre Pedro Sánchez y Akeche, que pone el segundo en el marcador. Partido cómodo, partido fácil. Parecía que íbamos a entrar con dudas después de unos tiempos revueltos en el Hércules, pero ahí tuvo la segunda el Hércules. Segundo tiro, segundo gol. Máxima efectividad, 2-0. Bueno, 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 estamos al borde de descanso. Sigue este 2-0, chicos, encaminando la primera jornada, la primera victoria del Hércules. El juego la pone Pedro Sánchez, la puede poner Pedro Sánchez. La coge el portero. Se va a acabar esta primera parte. Se acaba en estos mismos instantes los dos goles, bigoleador Akeche. Buen inicio de partido del Hércules, mandando desde el principio dos jugadas colectivas muy del principio. Como veis, dos tiros a puerta, dos goles. El Badajoz apenas ha intimidado al Hércules. Por lo tanto, 73% de posesión. Increíble este inicio fulminador del Hércules. Comienza esta segunda parte. Esperemos que todo siga igual. Un buen resultado de momento. No nos compliquemos la vida antes de tiempo, chicos. Cuidado el Badajoz, que tiene peligro. Cuidado. El Badajoz no ha dicho su última palabra, chicos. Puede en cualquier momento. Cuidado, 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 cuidado. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Bien, Adri, bien, Adri. En peligro. Vamos a defender bien esta jugada. Cuidado partido ya. Muy cerrojo. Cuidado. Se ha marcado en propia. ¿Qué ha pasado? Se ha marcado en propia Borja Galán. No, Borja Díaz. ¿Quién ha sido? ¿Qué ha pasado ahí? No, no, no. Ha sido en propia. ¿Cómo se ha andado en propia? O sí, ha sido en propia. ¿Qué ha pasado? Ha sido con la mano. ¿Qué ha pasado ahí? No entiendo ese gol, chicos. ¿Qué ha pasado? ¿Viste como yo decía que... No pone ni el goleador. No sé quién ha sido. Pues nada, nada, chicos. En busca del tercero o conservamos el 2-1. Vamos a conservar el 2-1. Y... Final, árbitro. Final, final, final. Despejamos. ¡Vamos! Primera victoria más sufrida de lo que parece. No sale el goleador del Badajoz. No sé qué ha pasado. No pone ni autogol. Ni pone que ha sido alguien del Badajoz. No entiendo lo que ha pasado con ese gol del Badajoz. Pues partido bastante cerrado, por lo que parecía al principio. 5 tiros, 3 a puerta, por parte del Hércules. 2 tiros, 2 a puerta, por parte del Badajoz. Parecía que, conforme habíamos empezado el partido, iba a ser más abierto, con más ocasiones. Pero hemos visto que al final, la segunda parte... Nada, ¿eh? Así que nada, chicos. Como vemos aquí los resultados. Mira, el Torrellano ha ganado 1-0 al Lorca. Ojo, cuidado. Un inicio también del Torrellano. Y vemos por aquí también... El Murcia ha ganado 2-4. Sobre todo ese más abultado. Los demás... Bueno... Seguimos. Como vemos aquí, día de negociaciones. ¿Qué ha pasado por aquí? No quiero perder mucho el tiempo en negociaciones porque se alargará mucho esto. Inicio de Liga, capítulo 2. Tomándose un café. Nuestra victoria. Vale, vale, vale. Vale. Que ha mostrado interés en la prensa, pero que no nos confiemos. Y nada, chicos. Seguimos. No nos vamos a confiar con una victoria. Así que nos tenemos que ir al Francisco de la Era. Ahora vamos a ver qué tal se nos da allí contra el Extremadura. Que, por cierto, el Extremadura es un equipo que acaba de hacer la liquidación. Por lo tanto, es un club que ya no existe. Como tal, las deudas lo han fastidiado todo. Así que nada, mucho ánimo a la gente de Extremadura, de Almendralejo. A ver si volvéis pronto a la Elite otra vez. Que es un club histórico y se merece estar donde tiene que estar. Así que nada, chicos. Seguimos con la aventura. Vamos a poner la segunda equipación para que se note la diferencia. Así que nada, chicos. Vamos a por la segunda jornada. Vamos allá. Bueno, 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 chicos. Ya estamos aquí en Francisco de la Era. Empieza el Extremadura tocando bola. Cuidado ahí. Esta victoria sería importante para ya lograr un... Ahí dos seis puntitos, seis de seis. Estaría nada mal. Así que veremos a ver lo que podemos hacer contra el Extremadura. Y nada, chicos. Vamos ahí. Ojo, cuidado. ¡Ay, madre mía! La primera ocasión del Extremadura. ¡Ay, ay, qué peligro! ¡Qué peligro llevaba ese balón! Venga, venga, va. No tenemos que centrarnos. Va. Hay que buscar un gol rápido como antes contra el Badajoz. Lo podemos tener aquí. Ojo, la combinación. La jugada colectiva del Hércules. Vale, bien. Venga, va, Elliot. Podemos, podemos. Elliot para Alex Martínez. Alex Martínez para Borja Díaz. Borja Díaz para mi coro. Ojo, le puede pegar mi coro. Le pega mi coro. Venga, va, va, va. Pedrito, Pedrito Sánchez. Va por la banda. Cuidado, la puede poner, la puede poner, la pone. Gol, 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 gol. ¡Vamos! Golazo de Elliot Gómez a centro de Pedro Sánchez. ¡Qué gran combinación! Este Hércules como juega. ¡Qué jugadón de Pedro Sánchez se fue por la banda! La puso como quiso. A la cabecita de Elliot. Veamos otra vez la jugada. Cómo la pone Pedro Sánchez. Y Elliot la cuelga por encima del portero para poner el primero. 0-1 en Francisco de la Era. Extremadura 0-1. Hércules 1. Cuidado, otra ocasión. La puede poner Elliot. Se complica. Se va al banderín de corner. Eso no, Elliot. Eso aún no. Aún es pronto. Ojo, le puede pegar Borja Díaz. De ahí le pega Borja Díaz al larguero. Madre mía, qué pedazo de tiro de Borja Díaz. Rechace para el Hércules. La pone Raúl Riz para Vicoro. Vicoro tranquilo. El equipo tiene que estar tranquilo. Vamos ganando al borde del descanso. Quiere buscar un segundo gol que le dé la tranquilidad en el marcador. Ojo, cuidado ahí. El rechace le cae. Cuidado. Ojo, cuidado ahí. Elliot le puede pegar. Elliot le pega. Elliot. Rozando el palo el tiro de Elliot. Podríamos haber hablado ya del segundo, del 0-2. Vamos, macho Hércules. Tenemos que llegar así. Se llega así al descanso. 0-1. Dominando en juego. Pero hay que tener cuidado con la Extremadura que ese único tiro que han tirado ha supuesto mucho peligro. Continuamos. Continuamos, chicos. Vamos a ver esta segunda parte. Quien la domina. Esperemos que sea el Hércules. Esperemos que marcar otro golito para que nos dé la tranquilidad. Vamos a ello, chicos. 0 de añadido. Arbitro Pita. No dejen la última. Vamos. Segunda victoria. Segunda victoria consecutiva. Un solitario gol de Elliot Gómez en el minuto 22. Da otra victoria al Hércules. Continuamos, chicos. Continuamos. Como veis, pocas ocasiones. Dos tiros de la Extremadura por 4 del Hércules. Partido muy cerrado. Pocas ocasiones. Así creo que van a ser todos. Veremos a ver los resultados. El Lorca por ahí ha ganado. Como veis, todos son unos ceros y unos unos. Ahí sí que hay un 3-0 del Mérida. El Torreano empataba a uno. Y por lo demás, más o menos, pocos goles. Solo todos unos. Bueno, bueno. El único equipo que nos sigue el rollo es el Alcoyano. Así que nada. Seguimos, chicos. Eso sí. Si veo que vamos muy eso, podemos simular algún partido. Por ejemplo, este. Vamos a simularlo. Ya que si no voy a hacer el capítulo muy largo. Y los capítulos van a ser muy largos. Y la temporada también muy larga. Así que vamos a saltar el partido. Veremos a ver si ganamos. 0-0 contra el Jerez, chicos. Ay, eso ha fastidiado bastante. Pero bueno, no pasa nada. He hecho lo que tenía que hacer. Seguimos líderes. Bien. Eso está bien. Así que nada. Seguimos. Yo creo que vamos a ir simulando conforme vea. Porque si no, solo voy a jugar así partidos más importantes. Cuando vea la cosa apretada. Porque si no, ya como ya he dicho, se va a hacer esto muy largo. Y los capítulos van a durar casi media hora. Y van a haber muchos capítulos. Así que poco a poco vamos a ir jugando. Nada. Último día, periodo de traspaso. Nada. Porque no vamos a hacer nada, chicos. Como hemos dicho. Logroñés. Vamos a saltar todo esto. Logroñés-Hércules. Yo creo que este también es un buen partido para simularlo. Ya que vamos líderes. De momento no peligra. Vamos a ver qué pasa por aquí. Venga, va. Rápido. Inicio de liga capítulo 3. A ver qué cuentan. Hemos superado las expectativas de todo el mundo. Y la prensa tampoco tiene nada malo que decir. Hay que seguir así. Perfecto. Nada. Seguimos bien. La prensa nos tiene siempre ahí en el habla. Así que nada. Vamos a saltar. Este no me fío para nada. El siguiente a lo mejor ya lo jugamos contra el Lorca. Ya veremos a ver lo que pasa aquí. 1-1 contra el Logroñés. Ojo, cuidado. Otro empate. Bajamos hasta la tercera posición, chicos. Pero bueno, está ahí la cosa muy, muy igualada. El Jerez y el Racing de Santander líderes. Bueno, es que somos colíderes. Hay tres colíderes ahí. Veremos a ver que el Torreano está el décimo tercero. El Castellón-Lorca-Mérida. Y el último, el Córdoba, con dos puntitos solo. Bueno, bueno. Yo creo que vamos a seguir así de momento. Vamos a simular el último, creo yo, contra el Lorca. Ahora que viene el partido contra el Lorca. Esperemos ganarlo. Eso, sin duda. Veremos a ver qué podemos hacer. Vamos a saltar. Es que me da miedo. Es que me da miedo porque sé que lo vamos a meter. ¡Vamos! 3-0 al Lorca. ¡Grandes! Bueno, nada. Chicos. 3-0 al Lorca. El Torreano pierde 1-4 contra el Compostela. Madre mía. Qué rayada llevan aquí. Bueno, bueno, bueno. Esto tiene una pinta. Tiene una pinta de segunda división ya. Que no se la quita nadie. El Hércules. Vamos primero. Jerez, el Castellón. ¿Dónde ha bajado el Racing? Al octavo puesto. Madre mía. Increíble. Sigue el Córdoba con dos puntos. Último. Seguimos, seguimos, chicos. Solo quería mostraros... Vamos a mostraros las primeras jornadas. No hay problemas, chicos. Nos metemos en problemas. Vamos cuartos. Vamos cuartos. Ojo, cuidado. Me la juego otra jornada. Simulamos la siguiente en casa. Que es contra... Veremos a ver... Contra el Mérida. Simulamos contra el Mérida. Y jugamos el último partido contra el Murcia de este capítulo. Y mira, antes de deciros nada, como veis ahí en la Copa Libertadores, es un equipo sudamericano. Por lo tanto, eso vamos a hacer como que no existe. Lo simulo rápido. Y nada. Lo que decía, que voy a simular ahora contra el Mérida. Y... Vamos a jugar en vivo y en directo. No en vivo y en directo, no. Vamos a jugar contra el Murcia. Y se va a acabar aquí el capítulo, chicos. Esperemos ganar contra el Mérida. ¡Vamos! Ganamos contra el Mérida. ¡Qué grandes! Entonces, vámonos. Pues nada. Lo dicho, chicos. El Torreano va a descender. Ha perdido 0-1 contra el Deport de la Coruña, el Deportivo. O vemos, subimos otra vez a esa segunda posición. Como sabéis, suben los tres primeros. Por lo tanto, ahora mismo estaríamos en posición de ascenso. Y como vemos, aquí el Torreano va al último. ¡Ay, mi madre! El Torreano último, chicos. Que lo subimos nosotros de segunda a primera. En fin. Y como vemos, ahora vamos a jugar un derby. Se considera derby. Porque Alicante y Murcia están muy cerca. Y siempre se ha considerado derby. Así que nada, chicos. Acabamos el capítulo con este partido. Espero que os haya gustado este vídeo. Seguiremos en el próximo con las siguientes jornadas. Pero de momento toca derby. Toca derby, entre comillas, como ya he dicho. Hay que ganar a Murcia. Hay que ganar a Murcia. Como sea, me voy a poner la equipación del Centenario. Para que luzca ahí más. Que llevamos 100 años en el fútbol. Y nada, chicos. Aquí, ¿qué ha pasado? ¿Por qué juega Chuli de... ¿Por qué juega Chuli de titular? ¿Dónde está Pedro Sánchez? ¿Dónde está mi Pedro Sánchez? Ahí tenemos a Pedro Sánchez. No sé lo que había pasado. Lo había puesto Chuli. Pero confiamos en estos 11 jugadores. ¡Vamos allá, chicos! Bueno, bueno, chicos. Ya estamos aquí en el derby. Se puede decir derby. Vamos a considerarlo derby. Entre el Murcia y el Eric Kules. ¿Qué ganas de este? Este es un partido que este año se ha dado. Ya que los dos militan en la segunda RF del grupo 5. Así que este partido ya se ha dado en la realidad. Y veremos a ver qué podemos hacer aquí. Vamos a ver cómo se nota contra el Murcia. Borja Díaz. Salta Vicoro. Era Vicoro, creo. Alex Martínez. Cuidado. ¡Raúl! ¡Vamos! Se me acaba la batería del móvil. Del móvil no. Del mando, perdón. El gol de Raúl Ruiz. Me inciso y pongo el mando a cargar. Vale, chicos. Perdonad el problemilla que hemos tenido. Continuamos. Vamos a ver. Después del gol lo que pasa por aquí. Cuidado, cuidado, Rostón. Dentro. Nos ha empatado el Murcia, chicos. Nos ha empatado de entre. Qué problemas. Bueno, bueno, bueno. No pasa nada, chicos. Seguimos. Ha sido un fallo defensivo. Han dejado muchos huecos ahí libres, como vemos. Esa defensa no estaba bien colocada para nada. Y dentro delante de Adrián, que no ha podido hacer nada. Empata el Murcia. ¡Ey! Qué pena. Íbamos bien. Martínez, Álex Martínez. La puede colgar, la cuelga. Puede pegarle. Pedazo de tiro de mi coro. Se salió rozando el larguero el tiro de mi coro. Increíble. ¿Cómo le ha pegado así? Salió, pero vamos, rozando el larguero. ¡Qué pena! Bueno, bueno, chicos. Creo que esto va a llegar 1-1 al descanso. Problemas, problemas. Cuidado. Por lo menos que acabe en 1-1. Venga, va, chicos. Aguantamos el tirón. De peja. Se acabó la primera parte, chicos. 1-1. Gol del Raúl Ruiz y de Royston dentro. Partido igualado, como ya he dicho, como siempre. Aquí nadie regala nada. Veremos esta segunda parte, si somos dominantes. Esperemos que sí, porque me quiero llevar una victoria de este partido. Bien recuperado. Venga, va. Hay que marcar. ¡Qué chepa Borja Galán! ¡Le pega Borja Galán! ¡Joder, el portero, tío! Necesitamos un gol ya. Ya, pegarle un centrito. Vale. Se retira Pedro Sánchez. Entra Chuli. Y entra el Toro Acuña. Y se retira Elio Gómez. Está buena para el Toro Acuña de cabeza. Vamos a ver si la ponemos bien. ¡Remata! ¡Y! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Lo hemos tenido. ¿Quién ha sido, tío? Hemos tenido el segundo. Toro Acuña para Kecha. Queche para el Toro Acuña. Le puede pegar. Le pega el Toro Acuña. Ha hecho. ¿Por qué la ha pegado tan desviado, tío? Es que no entiendo esos tíos. Rápido. ¡Ay, no! Pero no la dejes ahí. Ni se te ocurra dejarla ahí. Falta. Falta y amarillo. Vale, Martínez. No, no te creo. No te creo que vayan a tener ellos la última. No, se marcarán. Vale. Sácala de ahí. Sácala de ahí. No, pero sácala. Sácala. Madre mía. Sácala de ahí, pero no... No, 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 no. Sácala, sácala, sácala. Pues nada El Murcia se ha llevado En el último momento Por hacer el tonto No la sacaban Añadido 3 Minuto 95 Sin palabras Sin palabras chicos Sin palabras No me esperaba yo ese resultado Al final tío Que rabia mal ha dado ese gol Si no ha tirado 5 veces Dos a puerta solo Pues nada Nos vamos con derrota en este vídeo Chicos Mal Y bajamos a tercera Posición otra vez Mira el Torreano ha subido dos posiciones Bueno chicos Dejamos el capítulo por aquí ¿Cuántos partidos hemos jugado? 6-8 8 jornadas hemos jugado ya chicos Dejamos el capítulo por aquí Como ya he dicho Y nada Espero que os haya gustado Mal Mal resultado al final La verdad Hemos perdido ahí Contra el Murcia No me esperaba yo Yo por lo menos Un empate Si que me hubiese gustado sacar Mira Pues hemos puesto Con 15 Igual que el Racing de Santander Pero en fin El Murcia Ha sacado más coraje Al final del partido Lo ha intentado Lo ha conseguido Y ha conseguido Los tres puntos Y nada chicos Nos vemos en el siguiente capítulo Y macho Hércules